Muy bien a todos estamos en otro gameplay más de TF y bueno en el capítulo anterior visteis que escapábamos de la casa del arquitecto con los planos y ahora nos dirigimos hacia el torreón que creo que tengo que bajar por aquí y eso lo dicho al torreón que vamos está lloviendo el último gameplay me salió bastante corto la verdad no me fijé que grabé apenas 12 minutos o así grabé muy poquito pero este ya será de digamos un tiempo estándar unos 20 minutos 30 como mucho si lo corto a tiempo a ver empieza a sonar música de tensión va a ser una cinemática aquí bueno cinemática hostia la que se ha liado métete en el torreón hostia que y este pavo que le pasa está medio está muerto estaba ahí resistiendo vale por aquí no podemos subirnos vale madre mía se nos cae de cachos el torreón encima eh esto se termina si no fuese idea mía diría que es demasiado arriesgada vaso empiezo a pensar que eres una mala influencia madre mía madre mía aquí entre las tuberías con el fuego y todo tengo que quemarme hostia ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué cojones? no me da cuenta no sé si habréis visto vosotros que ha pasado por aquí no me da cuenta no sé simplemente se ha quitado la placa esa que había ahí ¿qué ha pasado? ¿que ha pasado? de dentro muerto vamos a ver qué le ocurre ah amigo se ve que me ha pillado ahí me ha empujado como es la pena se ha notado vamos probando el ataque de los grabados ha dejado el torreón tambaleándose pero una entrada es una entrada debo encontrar la prisión en la que retienen a vaso tocamos un poco las narices para despistarle ¿qué? ve corriendo a ver si Arkwright hostia se me está ahogando el personaje hay mucho humo ¿qué hago? ¿dónde voy? vamos a darle un personaje aquí vamos a cortar el fuego no entiendo no no ¿qué puedo hacer? ¿hay algo para apagarlo? esto no esto no esto es un gancho esto y si usamos nada esto es así por curiosidad es que encima no estoy aquí ¿qué narices te has ayudado aquí? ah mira tiene que girarlo tiene que girarlo es que se nos ahoga no no se me muere corre se me está ofreciando ya aquí ya no vale joder Forzar No No quería mirar Quería forzar Vale Ahí Ahí está Encuentra y rescata a Vaso Vea hasta el nivel de la prisión Esto que son Ah vale para curarme Mira me voy a comer Porque estoy mal Ya está Pues esto es la prisión ya ¿Eso qué es? Me lo llevo Un anillo Me llamo la botella Por si no es de utilidad Para ahora después Para respetar a alguien o algo Y Pongo que hay que ir por aquí Ah vale Que hay un botón aquí o algo No es censor ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba creo Oye yo ahí Algo va a pasar aquí Porque Tenemos una de estas Para engancharnos ¿No? Ya se les oye Están cerca Y ahora Aquí ir por la derecha Sigue estremeciéndose el edificio Vamos Por aquí corriendo Se oye gente Está borracho Vamos Ah ya lo he rescatado Rápido Demasiado fácil Aunque hablaba entonces El borracho era él Ese malnacido Come mierda Siempre pensé Que si alguien la mataba Sería yo ¿Qué pretendes? Ah espera 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 No estarás pensando En todas esas historias Sobre la legendaria Gran Caja Fuerte ¿Verdad? Mira Garret Nadie te va a pagar Por jugarte el cuello En esto Esto no es por el pago Es por quien soy Ay la manchuelo Y Garret Si sales vivo De aquí Es decir Cuando salgas de aquí Estaré en el descanso De la sirena En el barrio sur Encuentra la gran caja fuerte Es decir Que habrá Bastante peña Ahora Para llegar a caja fuerte Vamos Seguro Como cuando el edificio Derrumbándose ¿Están por ahí hablando? Hostia ¿Es todo eso? Otra gente cae Muerta el varón Hostia ¿Qué cojones? ¿Son robots? ¿Maniquís? ¿O qué es eso? Y esta es la visión Del orden Que tiene el varón Si conociese bien Esta ciudad Sabría que esto No funciona aquí What the fuck ¿Se llega ya? Sí Ábrete Vamos 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 Se ha abierto lo de He pegado el salto La escotilla de arriba Y vamos Vamos por aquí Hostia Esto se cae ahora No Que se ha caído delante ¿Y ahora? Vamos por aquí Vale Otra vez con las ratas Como ratas de cloaca Parece que hay como Un fuego simplemente Pero como salimos Me deja Vamos por aquí Que había otro camino Aquí ¿Qué es esto? ¿Una palanca? Esto podría ser una idea nefasta ¿Por qué? ¿Qué pasa si le doy? Vamos a descubrirlo ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Ah, es esta la caja fuerte Desde luego No decepciona Necesitaré ganzúas más grandes Abre la gran caja fuerte Reinicia el mecanismo de cierre Pero como No entiendo Cómo quieren que lo abra Coño, que me quemo Que me quemo Al suelo y rueda Al suelo y rueda En serio ¿Qué tengo que hacer ahora? Al final me quemo No, esta puerta está cerrada Mira, aquí hay algo Que ha brillado No sé o cosa mía Joderé que había brillado algo aquí Mira, será esto Flachas dentadas Y cegadoras Que bueno No sé No sé qué debo hacer Vale, un segundillo Estoy cerrando la ventana Porque se oye Ruido exterior Vamos a ver por aquí Por este lateral No sé No veo nada Me señala aquí Vale, sí Me señala ahí Me dice Pues abría No Quiero abrir esto Da igual Quiero abrir el diario No me acuerdo cuál era el botón También está el mapa este Pero es que nada Nos apunta como Dentro del Eh Mira Quien votó Desbarque Para reiniciar el cierre Debo pulsar ambos botones Antes de que se acabe el tiempo Ah Nos corremos a uno Y ahora al otro ¿Ya está? Seguro que Eastwick Tiene el código en sus notas Ah A mí F1 era Lo del diario 30-11-98 30-11-98 Vale Vamos a ponerlo aquí No 30-11 Y ahora como paso Los siguientes No hay más Salgo de aquí Sí, ya está puesto 30-11-98 Eh, dejan tocar estos Esto ya se supone que ya está 30-11-98 Y aquí un 1 Aquí otro 1 del 11 Y el 98, ¿no? ¿Por qué me deja? A ver Bueno, y ahora como Ahora donde estaba Documentos No, es todo 4-4 30-11-98 Una cuadra Hay algo aquí Que no Lo entiendo No sé ¿Por qué no? Es que no me deja Cambiar esto Si hay aquí una luz Parpadeando Me está poniendo nervioso Si es que ya sé que está la combinación Pero es que no termino de entender Cómo quieren que lo ponga 30-11-98 Pues muy bien Pero déjame ponerla Si es que es 30 30-21-98 ¿No? Es que no sé No hay otra forma de ponerlo No sé No sé No sé No sé No sé por qué no me deja Eso es lo que voy a hacer Voy a pegar aquí un corte Porque Hasta que descubras Cómo he de poner esto Igual me lleva un ratillo Así que nada Pues voy a hacer un pequeño corte Y ahora nos vemos Vamos a hacer un poco de dinamito Vamos a hacer un poco de dinamito Vamos a ver